Pico de la Señal Pico de la Señal ¿Pero por qué carajo? ¡Uy! ¿Qué carajo es eso? ¡Nos van a destruir mi equipo! ¡No! Son dos o tres Te vi, te vi Bien, vamos ¿Viste como está el ambiente rojo? Y es por... Es por la contaminación de las tormentas Por más que tengamos... A este Todavía no se puede solucionar el tema de... De las tormentas ¡Uy! ¡Cómo me hace daño! ¿Ven para acá? A ver... ¿Es seguro? ¿Tocaron algo? Que esté intacto Por favor Comprobaré que esté bien Vamos a comprobar que esté bien Pero antes, recursos Antes, recursos Por allí hay un refugio al que vamos a ir Bien, ahora... Aquí está la chica ¡Holi! 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 Hola, Nick! ¡Bienvenido! ¿Cómo vas? Hola, ¿estás bien? Acabaste con esas máquinas Lo agradezco, pero... Debes irte Aquí no hay nada que ver Entonces, ese... Equipo tuyo... Estás recibiendo sonido por el cable De esa cosa en el risco A la que llamas... Pico Pero el mensaje tan solo es un fragmento ¿Intentas... Oírlo completo? ¿Cómo dedujiste todo eso? Eh... Aprendido cosas en mis viajes Si quieres podemos... Hablar... Tal vez pueda ayudarte Pues parece que sabes muchas cosas Ilústrame Anda ¿Cómo lo... Oíste por primera vez? Antes yo era herrera en la conquista No era una vida fácil Demasiado trabajo y pocas satisfacciones Pero... Un día... Oí un susurro Que salía de una varilla de acero Débil... Como los últimos hilos de vapor De una forja que se enfría Al mover la varilla Los susurros sonaron más fuerte Me puse a experimentar Construí mi... Equipo para intentar seguir el sonido Mientras más al oeste Más fuerte sonaba Y entonces encontré ese pico Al conectar mi equipo Sonaba más claro que nunca ¿Qué crees que significa el mensaje? No lo sé Pero da algo de tristeza Parece un alma Que está perdida hablando con otra Casi todos los Oserams son... Inventores, ¿viste? Me encantaría saber lo que significa Un equipo impresionante ¿Cómo funciona? Bueno, como dijiste El pico de arriba parece atrapar el sonido Viaja por cable hasta mi artilugio Puse unas bobinas ahí Y una hoja de metal ligera que vibra Amplificando el sonido No entiendo cómo exactamente, pero... Funciona ¿Y ensamblaste esto tú sola? Mmm... No confío en la gente Prácticamente todo lo que hago, lo hago sola Son los estilos de los Oseram Son... Particulares Pero no es un cubo, tiene... Sino artesana del metal Vengo de Muelle Espiral Puedo soldar una junta tan bien que ni siquiera la verías Pero nunca obtuve reconocimiento Verás Ahí... Solo si eres hombre, prosperas Tuve la oportunidad de unirme a un equipo de primera Con una de las mejores forjas de la conquista Pero no conseguí el trabajo Mi hermano no intercedió por mí Y todo por mi condición de mujer En fin... Al menos aquí no tengo que soportar que los hombres de Muelle Espiral Me menosprecien Parece que sigues enojada con tu hermano Algunos días... Otros días... Lo extrañó Ya... Falleció... Mi hermano Él no tuvo las agallas de luchar contra el viento de los fuellas Para apoyar a una mujer Aunque yo fuera su hermana Fue un cobarde Y se lo dije Es más... Le dije que para mí ya no era mi hermano Pero... Con el tiempo... Me arrepentí de hacerlo Él no era... Un mal tipo Sabía cómo hacerme sonreír Cuando no hacía patanerías Yo... Lamento tu pérdida Sí... Yo también... Maldita sea... Hola Cami... Bienvenido... ¿Cómo va? Déjame examinar el pico ese... Igual y capto algo más de ese mensaje... ¿Cómo? Digamos que... También tengo mi equipo... ¿Los Noras son habilidosos? No lo son... Solo yo... A mi manera... Ahora vuelvo... Ah... Ah... De acuerdo... Supongo... No lo son... Solo yo... A mi manera... Bueno a ver... Eh... Tenemos... Una mesita de trabajo... Y creo que allá arriba... Ahí está... Ahí está... Un refugio... Pero bueno... Vamos a ver... Sigue el cable... Hasta el pico que hay allá arriba... Por favor... No rompas nada... Tampoco... Tampoco... Vos tranquilos... Ni Ale dice Deku a Kami... Tendré que trepar... Oh sí... Vamos... Uh-huh... Pero ya ves... Que lo hice... ¿Hay otro? ¿Qué? Qué simpático... Wow... Un cúmulo... Por ese brillo verde... Conseguiré un buen precio... Ajá... Wow... Un cúmulo... ¿Cuánto está? A cuarenta y seis pasos... Y es tentador... Ya está ahí... Vamos a ir... Vamos a ir... No resisto... Las fogatas... ¿Estamos? Bien... Ahí está el pico... Si me acerco a él... Tendré una mejor señal... ¿Y ahora? Ah... Victoria imperecedera... ¿Cuál hizo de su ministro? Victoria imperecedera... Es de los antiguos... Por eso... Porque... Tengo una nota... Victoria imperecedera... Interesante... Aunque no logro identificar el origen de la señal... En fin... Informaré a la Herrera... Que tengo otra parte del mensaje... Voy a lanzar por a... Por a ganar... Puede ser un buen atajo... No... Qué hay... Tu equipo captó un mensaje del mundo antiguo... Una especie de grabación... Eso supuse... ¿Pudiste oír algo más? Un poco... Se grabó durante... Una guerra... Una terrible... Tal vez eso explique ese tono deprimente... Tiene... Algo que me recuerda a mi difunto hermano... Que la forja caliente sus cenizas... Aunque no sé muy bien qué cosa... Todavía no identifico... El origen... Las palabras cobraron más nitidez en el exterior... Y si trasladas el equipo... Tal vez puedas captar mejor la señal en otra parte... Aunque lograras sortear a los Tenax y las máquinas... No puedo perder ese pico... No hay nada que capte mejor las palabras... Ok... Si el mensaje es del mundo antiguo... Lo haremos a la antigua... Ellos solían localizar las señales... Escuchándolas desde tres puntos distintos... Mientras más altos mejor... Luego combinaban los datos... Utilizándolos para localizar su origen... Una triangulación... ¿Y tú sabes hacerlo? Creo que sí... Pero tu pico solo es uno de los puntos... Necesito otros dos elevados... Bueno... Hay una enorme torre brillante en territorio Tenax... Al norte... Sí, debería servir... También tengo otro lugar en mente cerca de... Mi... campamento... Espera... No sé cómo te llamas... Ni por qué te tomas tantas molestias por una desconocida... Por los puntos de habilidad y la experiencia... Lo hago porque quiero saber qué más hay... Como tú... Silga... Y cuando lo descubras, Eloy... Estaré ansiosa por escucharte... Bien... Continua... A ver... Obvio que en misión secundaria... Está la madre que los varios... No voy a determinar nunca las aficiones... Igual creo que la voy a terminar jugando así... Sola porque... A ver... Esta arriba... Voy a ir al alto... Y nueve para acá... Debo subir para rastrear la señal de Silga... ¿Por dónde empiezo? Te lo digo yo que crecí en la naturaleza... Los pájaros son malos conversando... No cabe duda... ¿Cómo te va, Eloy? Mejor que a ti, creo... Al menos no hablo con animales... ¿Qué pasa? Carroña vino volando ayer con esto en el pico... Una cuerda que los niños tienen tusan para cargar sus espadas de práctica... De esas cosas que los pequeños no pierden... A menos que algo malo haya pasado... Indagué un poco... Desapareció un niño... Ha estado perdido desde antier... No han tenido suerte con la búsqueda... Te lo advierto... No estoy de humor para perder a uno de los míos... Y menos a un niño... Déjame ver eso... Tiene un poco de cuarzo... Quizás arena, polvo... Y arcilla de color rojo... ¿Arena, polvo y arcilla roja? Conozco un lugar donde encuentras los tres... Al sur del asentamiento... ¿Te reunirás conmigo allá para investigar? Tal vez podrías usar tu reliquia... Tal como están las cosas... No puedo confiar en nadie más... Iré en cuanto pueda... Siempre puedo contar contigo... Así, así que tratame mejor... Parece que Chava se siente... Aislada... Claro que sí, no tiene confianza con... El sistema de los comandantes es medio difícil... El peso del liderazgo... Sí, nos tienen de un lado para otro... Porque se supone que estamos... Aislada... Ayudando con las misiones... Con sus aventuras... Oye... Ahí... Ignórenme... Solo estoy escalando un poco... Por lo que es que es un lado... Me van a ver en la misma... No... Camina con fuerza... Es que lo di este, Kira... Ay Dios... Afímate, afímate... Ahí... Eso... Cuidado, cuidado... Debo seguir subiendo para rastrear la señal... Lo sé, tranqui... Déjame... Ir mirando a Aloy porque... Si no me mareo... A ver... ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay, me muero! ¡Me muero! ¡Me muero de a poquito! ¡Ay, mi vértigo, weón! ¡Mmmmm! Pero... Pero si te estoy apuntando hacia arriba... Te estoy apuntando hacia arriba... ¿Cómo no lo ves? ¿Cómo no lo ves? ¿Dónde está el círculo? ¿Ahí está? Ahí... Ahí está... Ya... ¿Y ahora? Arriba... Arriba... Arriba de nuevo... Falta... Poco... No te dan pequeños infartos... ¡Ay Dios! Mira todos los paneles solares... Si pudieran... Activarlos... Tendrían un montón de energía... ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, me da algo, me da algo! Me re da algo... ¿Hay que seguir subiendo? Ah, pero... Hay algo aquí tranquilo... A ver... Ok... Veamos si puedo detectar... La señal de Silva... Bueno... Pero... El mensaje se entiende mejor... Pero... No como para localizar su origen... Pero dice más o menos lo mismo... Para terminar... Tendré que escalar la montaña de mi base... Si... Me acuerdo de eso... Pero es como lo... Es como lo mismo, baby... No... ¿Cuál es el sur? Ah, por allá... Por allá... Suponiendo... ¡Oh! ¡Ahí hay algo! Ahí también hay algo... ¿Qué es? Ah... Tengo que aceptar esto... Bien... Bien... Voy a buscar ese objeto... Quiero saber qué hace... No creo que a la vez se nos muera... ¿Cierto? Cuando empiezo a toser... Y esas cosas... Me hace pensar... En Arthur Morgan... Dalele... Oye... y si se me viene a perder ah, me esta a perder el foco esta complicada esta este me va a ver no la re bien acercada igual matamos o no igual matamos o no porque pudimos si un poquito el parejo pero por donde por donde me cae el árbol joda no esta me mata el ves que tiene como unas luces rojas me apaga el foco me apaga el foco bueno solo queda ese y no se lo intentaba nada acercate acercate en serio ah te parece que lo mas difícil es mas satisfactorio jajaja que se acerque que se acerque acercate acercate que mala hice hoy no le hicimos nada estamos estamos muy fuerte muy 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 fuerte estamos ya casi ya casi no nos hacen nada los bichos bueno igual son misiones pequeñas lo que pasa es que me fui por la historia principal y ahora son misiones pequeñas estas cosas las van dejando por todos lados y tiene un montón de recursos y tiene un montón de recursos osea que podríamos hacer también para que no se me pasen de nivel o mas de nivel todavía los calderos los calderos también podríamos hacer aprovechando eso si es mas complicado de hecho a ver yo vi algo que se me acabe esto no se por donde reparto no puedo ver si no me estoy yendo con el foco ahi esta esta yo vi una marca pero no me acuerdo donde es por por allá nomas ah ok a ver yo me voy allá me voy jerónimo no 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 creo que es ahí pero acá cómo llegó ese ahí está ay dios mío señor ay tiene cerrados los abrazos así un poquito así como somos poquitos no creo que el bot se me trabe pero ahí lo vamos a poner espérate bueno cómo cómo es la cosa yo estoy aquí y podemos madre de la cachuches mmm ay dios ah me está jodiendo ah no es para allá es para allá bueno nick gracias gracias parece que no estoy sola y no y estos son rapazes de hielo mmm mmm vamos vamos no sé qué también no 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 corre corre no te agaches a lo y ah ah pude todavía tengo que subir más muy bien 94 entre neki okami muy bien ahí viste hay un demasiado amor en este chat Bien, esto lo uso Y con este me curo ¿Por acá? Sí, por acá 10% más que a mí Pero bien Mientras sea siempre más Hay que verlo hacer Así es Hay que ver al lado positivo Uy, mira eso Recursitos Aguante el gant Bien Miren esto, chicos El Horus Los paisajes con el Horus Te dan A ver O sea, entender más bien Lo que pasó O sea, no te dejan olvidar lo que pasó Bien, vamos Viste que reza de que Encuentre la nota que le dejó Encuentre la nota que le dejó Sí, pedal La vamos a pasar en Discord Hoy la terminamos Y todos los captulos que me quedaron Los terminamos hoy Mi foco está recibiendo La señal que encontró Sí Necesito acabar con las máquinas Antes de buscar el Bien, tenemos ¿Será mejor usar algo Que no sé a ti? Escucho otro Más grande Ah, un rapal del coraje ¿En serio me seguiste hasta acá? Y otro Ah, callate ¿En serio? ¿Pero cómo te perdí de vista? Ah, ahí está Y ahí nadie más Nadie más Ay Uy No, 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 no No era lo que yo pensaba No era lo que yo No era lo que yo Ay Percáte Oh No No Bien, reventaste la otra, vamos No, ¿qué es esto? Muere, muere, muere Te quedas un poco de vida Ahí está Ya sé, ¿a qué eres de ahí? No, no Y podemos usar el plasma, no es No te quiero pegar en la membrana No le estoy Nada, me caí Es una broma No le hizo nada Pero debería haberlo hecho a mí A ver No, no, no quiero romperla Ahí está Bien Otra, otra, otra Otra ¿Qué es esto, juego? No le pegues No le pegues En las partes débiles Me... No Explotó Posta madre ¿Vos podés creer que pasó igual? Igual explotó una de las membranas Tanto trabajo para nada Tengo una lista Tengo una lista Pero creo que No sé si está la de La de baile me parece Pero también está Promise to Netherlands O Promise Algo Netherlands Promise algo, la verdad Hay una Que tenemos que ver también No te creo Debería escanear la zona Y así hallar el origen Deberíamos ¿De problema es que? ¿De problema es muy buena? Sí, sí Esta también la vamos a ver Ahí está No lo puedo marcar Bienvenida de vuelta Hay una escalera ahora ¿Será por acá? Pero podés romperla ¿En serio? Me estoy guando Tiene una lanza Para hacer palanca Tenés una lanza Para hacer palanca Es la misma cuestión Pero aquí sí podemos forzarla ¡Qué falso! Eso es Por el agua Ah, mira Esto nos hubiera pedido La misión La parte de dulcea Dale Snake Que descanses Buenas noches Muy buenas noches Muchas gracias por Por pasar Ah, mira Esto es como Un avión Es una caja negra De un avión Ahí está Veamos Qué contiene No pude contactarte Mediante el foco Espero que recibas Es tú Junto con todo el equipo Para la cadena de Reno Solo era para decirte Que cualquier rencor Que sintiera Es cosa del pasado Solo me quedan Los buenos recuerdos Y en ellos pensaré Cuando llegue la oscuridad Parece que le Tenía un gran aprecio Seguramente Silga Querrá oír esto Y estará interesadísima En el transmisor Que estaba emitiendo El mensaje Desde el interior Todos esos mensajes Del fin del mundo De la gente Que lo está entregando Todo Y Que saben Que van a morir Igual Son todos Super No sé Me augustian Un poco Me dan un poco De pena Bien Mi día Bien Gracias por preguntar Y el tuyo Sí Sí Son No sé Te dan esa sensación Viste Bien 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 Bajando Eloy Las palabras dejaron De salir del pico ¿Qué pasó? Esto es lo que se comunicaba Con tu equipo Es una Pieza del mundo antiguo Que usaban Para transmitir A gran distancia El mensaje Debió silenciarse Cuando lo extraje Pero oí la nota Que mencionaba la voz ¿Qué decía? Durante una antigua guerra Una mujer Quería enviar Unos suministros A un conocido Hacerle saber Que cualquier Desacuerdo del pasado Ya no Significa nada ¿Qué estaría pensando En él cuando? Pensé que le iba a hacer Quiero escucharlo Quiero suponer Que tenemos Algo en común Ojalá pudiera enviarle A mi hermano Un mensaje así Y decirle Que lo perdono Le habría gustado Lo sé Esta misión Sí que es mía El antiguo ¿Pudo recibir El mensaje? No lo creo Supongo que la historia Se repite Aún así Gracias al poder Del dispositivo Que hallaste La remitente Tenía la esperanza De que lo escuchara Qué proeza Enviar mensajes Cerca y lejos ¿Puedo quedármelo? Es un tesoro Es un tesoro Por supuesto Gracias A veces La gente no llega a escuchar Lo que necesita Pero con esta cosa Tal vez haga que se comuniquen Entre ellos Desde Muelle Espiral Y hasta Quién sabe dónde Recuperé más cosas Del botín Quizá podría ser Algo Útil Con ellas ¿Puedo usar Tu banco de trabajo? Claro Sí Ahí lo tienes Cuando quieras Aloy Es todo tuyo ¿Nos va a dar algún tipo De objeto especial? Creo que sé exactamente Qué hacer con estas piezas Claro porque ya me estaba Pareciendo muy me la misión Pero si nos va a dar Un objeto particular Un objeto especial ¿En serio? Bueno GG Chicos Si les ha gustado el video Por favor Bueno, bueno Pueden, espérate Lo bueno es que tenemos Dos puntos de habilidad más Para ir mejorando Las habilidades El arma de habilidades De Aloy Y ya que tenemos El de cazadora 100% Vamos con lo demás Así que Si les ha gustado el video Por favor denle a like Lo pueden compartir Con sus amigos Suscribirse Si no se han suscrito Y como siempre Les digo Nos estaremos viendo En los comentarios Que estén Muy muy bien Adiós